A ti se te va a ser difícil olvidarte de mi Dime con quien vas a vivir lo que te hice sentir Dime con quien vas a tener otros bonitos amores Hoy me rechazas porque algo malo hablarán de mi Y toda la oportunidad para escuchar mi razón ¡Ay no me canse! Pero juré que no te rogaría Tú para mí eres lo más deseado Y es porque te quiero todavía ¡Tú! Orgullosa pero por no dejar Orgullosa pero por no dejar Yo siempre di mi brazo al toser Yo siempre te entregué el corazón ¿Por qué me estás negando a querer? Si sabes que tú eres mi amor ¡Ay me quieres! Me dices que hoy me odias Que soy lo peor Me quieres Me dices que hoy me odias Que soy lo peor Oye Javier Coronado La época del Pazdita Rojo Y había que empujarlo Oye Liggy Estás a tiempo ¡Estás a tiempo, Liggy! A ver, compañero Bancho Yo siento que te he querido y te quiero amar Y es algo que necesito para vivir Mi vida no sería vida Si tú no estás Todo lo vio más bonito Solo por ti ¡Duro! Y es algo que necesito para vivir Todo lo vio más bonito Y debes pensar Cuando estamos juntos Lo que sentimos Lo que vivimos Mi amor Y porque es tan bonito Eso es tan bello Y es muy difícil Que lo olvidemos ¡Duro! ¡Ay, atrás! Yo soy un hombre feliz Eso te lo debo a ti Yo qué más puedo pedir ¡Duro! A ver, compañero Bancho ¡Ay, amor! Si tú no estás Ahora Tóquese una Del cacique de la Junta Un aplauso Para el cacique Bien fuerte Porque de verdad Esa es la escuela Ellos dejaron escuelas Los grandes Se me escapa El maestro Jorge Oñate Pillazón Esa es la escuela Que tenemos que seguir nosotros Ese vallenato Y lo digo con criterio Vuelvo y lo repito Esa escuela Es muy difícil Que nosotros No porque no tengamos talento Pero es una tarea grande Que nos dejaron Era un aplauso Para todos los artistas Consagrados Poncho Zuleta Jorge Oñate Pillazón Rafa Lorozco ¿El qué dice? Mi primo Beto Zabaleta También Un grande También de nuestro folclor ¡El! ¡Millagua! ¡Millagua! Yo sentía en el final del sendero El yato infinito De una mujer Que empuñaba el poema En sus manos Escrito por alguien Que un día conoció Y era aquel habitante del mundo Del alma sensible Del alma sensible Que quiso beber Y del amor Que le fue imposible Al ver su destino Solvido Y nadie sabe Que tuvo la culpa Ella nunca le pudo entregar Lo que estaba pidiendo Un poquito De cariño Si fuera un instante Aunque quiso Pero no me deseo Al corazón Y hoy canta Ay que se fue volando Con alas Hechas de ilusiones Que no realizó Ay donde está En el cielo tal vez Un amor Señaló tu final ¿Dónde está? En el cielo tal vez Un amor Señaló tu final Villanueva Te quiero Villanueva Ay Norman Blanco Y Silvio Grito Sáquenlo Sáquenlo Vallenatos O hecho la estrella Ya fue en Villanueva Para Juancho Regálale el sentimiento De su boca Esta tierra bendita Por favor Quiero ver a todos Con las manos arriba Así de un lado Para otro Dos 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 ¿Qué dice la estrella? ¡Lima! Dos Dos Y Dos N Dos Los quiero mucho, hermano mío ¡Adiós! ¡Oye, trombo! ¡Que viva la trombomanía! Yo encontré en el final del sendero los sueños caídos de aquel corazón Que en su afán de encontrar ilusiones sufrió mil engaños tratando de amar Y ahora ella recuerda que el hombre que puso en sus manos Aquella canción Y no pudo entregarle su alma pero ya es muy tarde la cruz Y yo no sé si es valiente o cobarde La fatal decisión de borrar con sus sangueras penas Que dejaron por borrar a alguien incansable Que no sabe que le ofrece la felicidad Y hoy cuentan que tenía en sus manos la falta sagrada Día aquella muchacha y un verso a unos ojos bellos que nunca cantó Ay, ¿dónde está? Pon amor, señaló tu opinar ¿Dónde está? En el cielo te lo es Pon amor, señaló tu opinar ¡Adiós! ¡Adiós! Música Por ahí de las brechas Música Lindo el esbriaya Música Lindo el esbriaya Música Lindo el esbriaya